El profesor de la Cantoría Juvenil, Laureano Blanes, llevó a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal el cierre anual del Coro Maipuense. Estamos muy contentos que estén de los coros, tanto el coro de Rafa Alfines con sus dos profes, que bueno, también le pusieron mucha garra para poder venir, hasta último momento cortando clavos, pero bueno, estaba toda puesta la fe de que iban a poder venir. Y por supuesto, bueno, a Paz y al Coro de Verano, que bueno, ya dijeron sí, presente, temprano, y ya han estado participando de encuentros acá, así que bueno, ya somos como conocidos. No le quiero robar más tiempo, gracias a la familia que estuvieron hoy colaborando y que van a seguir colaborando mañana, porque no nos vamos a dejar en paz hasta que esto termine. Y bueno, en primer lugar, bueno, nosotros como afritiones vamos a comenzar la actuación, y después en segundo lugar va a estar actuando el Coro de Verano, y para cerrar, el Coro de Rafa Alfines de Lujano. Vamos a comenzar con los locales, la Cantoría Juvenil Maipuense Municipal de Maipuense. Es un taller que se encuentra enmarcado dentro de las actividades de talleres municipales y gratuitos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Dicho taller se desarrolla desde el año 2007, siendo desde sus inicios dirigida por el profesor Laureano Blanes. La cantoría está destinada a jóvenes y adolescentes de la ciudad entre 13 y 24 años que quieren sumarse a cantar. Las actividades se desarrollan en el Centro Cultural Leopoldo Marechán, siendo sus ensayos los días jueves y viernes. El coro es mixto e interpreta canciones de repertorio de música cultural universal. Los integrantes del coro van cambiando en el transcurso de los años, ya que la ciudad no cuenta con grandes ofertas de estudios a nivel terciario y o universitario, y la mayoría de los jóvenes emigran a ciudades como Mar del Plata, La Plata o Buenos Aires, para continuar con sus estudios. De esta manera, el coro está en constante recambio, renovando sus voces año a año. La cantoría juvenil ha participado de numerosos encuentros y actuaciones en su ciudad, como localidades vecinas, regionales y provinciales. Fue finalista de los torneos juveniles bonaerenses en dos oportunidades. Participó de la Misa Azurera de Roberto Goldar junto a Adrián Maggi. Participó del encuentro de coro de música popular en el Colegio Nacional de La Plata. Participó del encuentro internacional de coros infantos juveniles en Villa Carlos Paz 2014. Cantó junto a Anito Mestre en el ciclo Maipú Concierto. Cantó junto a Miguel Cantillo y el ensamble musical en Maipú Concierto 2015. Y junto a Leandro Lobato en el ciclo Maipú Concierto 2016. Participó de encuentros corales regionales en ciudades como Necochea, General Belgrano, Tandil, General Guido, General Madariaga, Dolores y Maipú. Participó en actos institucionales y oficiales de la ciudad, interpretando en dos oportunidades la marcha a San Lorenzo junto al taller de percusión. Está preparando para noviembre de este año el primer campamento de coros juveniles que estamos desarrollando. Estamos despidiendo a varios coreotas, así que bueno, con el aplauso de todos ustedes, los recibimos. ¡Aplausos! 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 Siento abajo, narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor, piden el andor de lo que fui. Más allá de la muerte y de la canción, proyectos de un nuevo espagueti de error, ciclo peregristán, tengo la ambición, vomita modelos de ficción. Remontar el barrilete en esta tempestad, solo hará entender que ayer no es sol, quiero y eso, y que no soy actor de lo que fui. Besos por celular, las momias de este amor, piden el andor de lo que fui. Remontar el barrilete en esta tempestad, solo hará entender que ayer no es sol, que hoy soy, que hoy soy, y que no soy actor de lo que fui.